¡Suscríbete al canal! España es el país de los gañanes, donde los adultos deberían usar pañales España es un país de perdedores, donde gente sin talento, algunos se creen los mejores Me da vergüenza decir que soy de España, por eso nunca saco el pasaporte Porque me da corte venir del país donde los toros y la caza de animales se considera un deporte Donde la gente ya no piensa, solo ven mujeres y hombres y viceversa Y donde las mujeres siguen infravaloradas y las van a despedir cuando queden embarazadas España es un país del que se migra, porque la sanidad está en peligro de extinción España es un país que te denigra, donde llega presidente gente sin preparación No es que el presidente no se va a hablar en inglés, es que ni siquiera se va a hablar en castellano Con 500 euros de mierda pa' todo el mes, el sistema quiere verte trabajar como un esclavo Y si eres bueno rimando a la gente le fastidia, porque España es un país lleno de envidia Y si eres joven no te quedan más opciones que un trabajo sin contrato en la vendimia El país de la vergüenza Los jóvenes no salen de su barrio, ven documentales de viajes desde su casa No sirve para nada el título universitario, cuantos españoles trabajan para la NASA En España es difícil ser astronauta, no permitas que te llamen perro flauta Ovejitas que siguen la misma pauta, el madero se coloca con la droga que te incauta Vergüenza, vergüenza es lo que siento, cuando llegan a insultarme por decir lo que yo pienso Vergüenza por los seres inocentes que mataron con las armas que España vende desde hace mucho tiempo Gobierno fascista, España machista, el campullo orgulloso de ser palanquista España me asquea, somos la vergüenza de la Unión Europea Riqui, 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 una pregunta, una pregunta Dime ¿Qué dirección crees que va a tomar este país? ¿Derecha o izquierda? Yo no sé qué dirección va a tomar este país, izquierda, derecha o centro Lo que sí sé es que vamos hacia atrás Riqui, otra pregunta, otra pregunta Me da mucha vergüenza, España huele a pis Si no cambian las cosas, me voy a otro país El país de la vergüenza 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 La ley de la bordaza El país de la vergüenza El abuso policial El país de la vergüenza Los políticos corruptos El país de la vergüenza Podarquía medieval El país de la vergüenza La maldita inquisición El país de la vergüenza La reforma laboral El país de la vergüenza Desalojos con la fuerza El país de la vergüenza Terrorismo judicial El país de la vergüenza El país de la vergüenza El país de la vergüenza Gracias.